Supuesto que TN23 estará a la esfera de más información para poder trasladársela a ustedes. Seguimos con más y es que la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina ofrecerá un concierto este miércoles frente a Catedral Metropolitana en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este miércoles 25 de noviembre se conmemora a nivel internacional el Día de la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer y para ello diversas organizaciones de sociedad civil han organizado la Catedral Metropolitana. Las cuales darán inicio a partir de las 18.30 horas, entre las cuales resalta el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Mujer. Hoy tampoco hay ninguna orquesta, hay algunas en otras partes del mundo. Aquí en Guatemala esta es la primera vez. Y la orquesta lleva el nombre de mi madre, a la IDFOPA, quien fuera secuestrada y desaparecida en 1980 durante el conflicto armado interno con víctimas. Dos de mis hermanos también murieron en el conflicto armado interno. Y al mismo tiempo que estamos haciendo una orquesta para llamar la atención sobre la situación de las mujeres en Guatemala hoy, estamos honrando y dignificando a las víctimas mujeres del conflicto armado interno. Para conocer un poco más de las maneras en cómo se puede lograr la erradicación de la violencia en contra de la mujer, es una información sumamente importante. Porque cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Brian Blanco, reporta Luis García. Y seguimos con más noticias, y es que el número de mujeres asesinadas desde el 2013 a la fecha...